Que se potan a bailar, eso dice Cristo con todas las muchachas Quiere bailar, tantas formas y buenitas Quiere gozar, si quieres hacerle sol Mántame, ahora que me parezca Eras con detalle No necesito que pique tu bonita que está por ahí ¡Sé pa' la hula! En el corazón acompañado, su licuación y al lado ¡Sé pa' la hula! En esa cordera, quiero bailar ¡Sé pa' la hula! Si eres el mundo, ya te van contigo ¡Sé pa' la hula! Y ya me da a alguien, pues sí F marrow, ya te van contigo ¡Sé pa' la hula! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!